Va a pegarle a Lionel Messi a la pelota, señores, es un centro, en modo de corner corto busca a la Argentina en la apertura del score 35, jugamos de esta primera parte, estamos 0 a 0, se viene Messi con el centro cerrado y el golpe de cabeza para despejarla finalmente del equipo australiano, complementa a Gómez, Gómez que viene para Messi, arranca el número 10 y busca a Lionel Messi parado por el sector derecho, este que la viene juzgando otra vez por el sector central, le devolvieron la pelota ahora para donde se encuentra Messi, golazo, gol ¡Gol! ¡Argentino Lionel Messi! Una muy buena combinación del conjunto que dirige Scaloni, desde el sector derecho hacia la zona central, el pase puñanada del Papu Gómez, la aguantó Tamendi que le dijo, tú ya lío, y rebató de pierna surta el capital argentino para colocarla contra el posto derecho de Matthew Ryan y desatar las sonrisas al Bicelestes, en 35 minutos destraba un partido complejo el conjunto argentino, que gana 1 a 0. ¿Y quién más? Y no Lionel Messi, el capitán argentino, el mejor del mundo para muchos, que realmente es eso lo que tienen que hacer, le tienen que dar la pelota, le tienen que generar el juego para que se meta y haga la magia, la magia de esa zurda increíble y ese golazo que termina convirtiendo y obviamente rompe el muro australiano, grana, argentina, un tanto contra cero ante Australia. Seguinos en las redes, arroba futbol club URI. Y señoras y señores en 36, recuperó la pelota argentina, señores, en la salida, Julián Álvarez va a tirar, remato, gol, 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 gol. De la argentina, Julián Álvarez, el rebate que vino contra el posto derecho del guardameta Matthew Ryan. Y cuando estamos en 13 minutos de este segundo tiempo, termina de matar la tímida reacción australiana, el conjunto argentino. 13 de la complemento argentina, 2 Australia, 0, un horror en la salida del equipo de Graham Arnold. Le termina costando la segunda diana de la noche a Qatarí. Es increíble cómo encuentra el segundo gol y prácticamente va resolviendo el partido, el equipo argentino. Muy mala salida del arquero que estaba bien marcado por Depol, pero que termina complicando a los defensas. Y tenía a Julián Álvarez ahí, pegadito a la jugada, que obviamente lo primero que hace es robarle la pelota y mandarla al medio de la red. Va resolviendo el equipo argentino y gana tranquilamente y con justicia en este partido, dos tantos contra cero ante Australia. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Sacan los australianos señores, viene el remate de afuera, rebote, mediante gol, gol, gol de Australia. Goodwin rebotó, Goodwin rebotó la pelota a Enzo Fernández y terminó descolocando al Dibu Martínez de Chiripa. Australia logra ponerse en partido 31 de este segundo tiempo. Argentina 2, Australia 1, a la suerte hay que ayudarla y la encontró Goodwin para el equipo australiano. Y le devolvió la gentileza al equipo argentino porque fue un rebote que termina sacando a la mitad del campo de juego. Y Goodwin muy bien ubicado, que tira de primera, que no piensa y que termina colocando esa pelota en el fondo de la red de Martínez. Y lo decía, necesitaba esto Australia para ponerse anímicamente en partido y también en el marcador. Y ahora se pone a flor de pie en los últimos minutos de este partido donde gana Argentina 2 a 1 ante Australia.